El Palacio Apostólico Esto nos enseña también que tenemos que estar muy atentos a lo que las autoridades nos dicen, ya sea autoridades sanitarias como políticas, para defendernos de esta pandemia. Ofrezcamos al Señor esta distancia entre nosotros por el bien de todos nosotros y pensemos tanto en los enfermos, en aquellos que ya están siendo considerados como descartes. Pensemos en los médicos, en los enfermeros, en los voluntarios, en tanta gente que trabaja con los enfermos en estos momentos y que están arriesgando sus vidas, pero lo hacen con amor, por su vocación y por amor al prójimo. Recemos por ellos. Gracias. Durante su vida pública, Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Estos testimonian claramente que también en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de reposar en la comunión trinitaria con el Padre, el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. En la vida de Jesús hay, por tanto, un secreto escondido a los ojos humanos que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es, en realidad, una realidad misteriosa de la que intuimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias, antes del alba o en la noche, Jesús se sumerge en su intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. Un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él los sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan, y cuando le encuentran, le dicen, todos te buscan. Pero Él responde, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también ahí predique. Pues para eso he salido. Jesús va más allá, más allá de la oración con el Padre y más allá de las aldeas, de otros encuentros, para ir a predicar a los pueblos. La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora, todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catequismo afirma, con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía. Es el primer deseo del día. Algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración, corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y, por tanto, al escucha. La oración es, sobre todo, escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días, entonces, no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quién está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús mismo no lo dice, toquen, toquen, toquen a la puerta. Todos somos capaces de oraciones episodicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por Aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí, en el silencio, pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad, los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar y así. Y sobre todo, en el silencio, habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido sin vida interior. Nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos. La ansiedad nos hace daño, mucho daño. Tenemos que ir por eso a la oración. Sin vida interior, huimos de la realidad y también de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres huyendo siempre. Finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y Él vuelve. A veces, nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo. O al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. Nos vemos de un extremo a otro. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. La oración de Jesús, por último, es abandonarse en las manos del Padre, como Jesús en el huerto de los Olivos. Padre, si es posible, que sea tu voluntad, el abandono en las manos del Padre. Es bello cuando estamos un poco agitados y preocupados y oramos y el Espíritu Santo nos transforma desde adentro y nos lleva hacia ese abandono en las manos del Padre. Padre, si es posible, que sea tu voluntad. Queridos hermanos y hermanas, redescubramos en el Evangelio Jesucristo como Maestro de Oración y sigamos su ejemplo. Les aseguro que encontraremos la alegría y la paz. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio, y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por Aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior, nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.